La Plaza de la Danza en la capital oaxaqueña se convirtió en la sede de la segunda edición del Festival del Mole de Caderas, un platillo único y representativo de la región mixteca, el cual se consume y se oferta al turismo en esta época del año. El gobernador del estado, Salomón Jara, la secretaria de Turismo, Saimi Pineda y restauranteros inauguraron dicho festival que se llevó a cabo durante el fin de semana, previo al que se realizará en Oaxaca, Pandelión, el próximo 26 de octubre. En este marco, el mandatario oaxaqueño detalló que desde hace un año el gobierno que encabeza inició con la promoción de la gastronomía de Oaxaca y el mole de caderas es el alimento más representativo de la región mixteca. Y hablar de la mixteca es hablar del mole de cadera, una tradición y explicada a la labor que desde el siglo XVIII han desarrollado los criadores de ganado, camiseros y cocineras tradicionales. Hoy en día, el mole de caderas es un platillo emblemático de la cocina en nuestro estado de Oaxaca. De su lado, la secretaria de Turismo, Saimi Pineda, detalló que el platillo atesora una profunda carga cultural por las raíces prehispánicas en su proceso de preparación, ya que ocurre durante la temporada de matanza de chivos que se realiza en los meses de octubre y noviembre, los cuales son alimentados de una manera especial. Además, añadió que por segundo año se realizan diversas actividades en torno a este evento y por eso se lleva a cabo esta actividad de espejo en la capital del estado para promover e incentivar la visita al festival en Huacuapan de León. Y donde se presentará la Gelaguetza New Sabi, en la que participarán nueve delegaciones de la región de la mixteca y una invitada en la Sierra Juárez. Además de esto, ahora la participación activa de varios municipios de esta ruta de la mixteca se hace presente por el festival de la barbacoa y la cerveza artesanal. La funcionaria añadió que el gobierno del estado está generando actividades que beneficien y generen bienestar en cada una de las regiones del estado. Paranoti 13, Alondra, Olivera. La diga. Gracias.